El país son las 7 de la mañana con 38 minutos. Es la hora que te informa, TVSAN, TVSAN, cambia tu vida. Para las generaciones emergentes, hablar del campo barter probablemente es una situación bastante compleja porque nuestra juventud anda más en nosotros, todo es que es reconocer a nuestras figuras del deporte. Además, hablamos de básquetbol, disciplina que no tiene mucho arraigo en nuestro país, como casi en todo el mundo, como va a ser el turco. Sin embargo, podemos decirles que el estado de hoy, que es todo un grupo de tenerlos, que se estuvo en los grupos guayuanianos de Barranquilla y Guayaquil, de 1957 hasta 1977, cuando se fueron 7 torneos sudamericanos realizados en Chile, 2, Brasil, Perú, Argentina, Paraguay y Uruguay, entre 1963 y 1971, en los Panamericanos de Sao Paulo. Calvi jugó también de Pivo, con el número 5, con sus 3 hermanos, Raúl Luis y Enrique, en las olimpiadas de Tokio por la selección entrenada por el norteamericano Jim McGregor. Él es don Ricardo Duarte Mutti. Te faltó decir que fue el máximo anotado justamente en los grupos de Tokio del año 60. Nació en Santa Fe de Jaura, Jaura y no, Serrano, con 2 metros 3, 2 metros 4, porque Wikipedia está mal, entonces, se casó con Encerra de la Casa, y le recibió Casas, Rocío, Sammy y Hippie, fueron mujeres. Sí, me decían chanquetero, yo reclamaba que eran un querido. No reclamamos a tener la casa, buenos días, buenos días, en el lugar, porque realmente estar con ustedes es el mismo. Bueno, pues nos decían que retorna después de 10 años a Tarapoto, pero siempre la pacienta del promotor del deporte. Sí, efectivamente, las oportunidades que estuve en Tarapoto fueron precisamente para el relacionado con el deporte. Y les comentaba fuera de cámaras que una de las oportunidades fue precisamente cuando campeonó un colegio picota de fútbol de Damas, y que tuve la oportunidad de estar aquí para entregarle los premios. La oración ahora, que desde la oración se subida, donde estamos, tiene que ver con la Academia Deportiva, ¿quién propone la Fundación Telefónica? La Fundación Telefónica hace 15 años, que está realizando y patrocinando estas actividades de academias y de festivales. Son dos actividades diferentes, pero siempre están orientadas a centros, a colegios de extrema pobreza, cuyos niños siempre son los más vulnerables y que necesitan la atención. Aparte de la labor que hace Fundación Telefónica relacionada al tema de la educación, que los laborales tienen aulas hospitalares también, algunos hospitales en la República San Juan de Dios, lo que hace es equipar unas aulas en las cuales los niños, por diferentes razones, no pueden su permanencia prolongada, y no pueden estudiar. Entonces, les proporciona todo el equipamiento, el internet, el contenido igualmente para la educación, el convenio con el Ministerio de Educación. O sea que el interés de siempre es el tema de la educación relacionada a la profesión. Y el de Aro es un complemento, el deporte es un complemento, y hay tres disciplinas, con el bolígono, con el chico de fuentes, que es como el de por acá, con el atendista, con el Eduardo Acuña, y el mini barco, y los festivales deportivos, es que las tres disciplinas, al mismo tiempo, realizamos las actividades en zonas rurales, donde el carseñal, y a veces el Estado no llega, y se hace a través de las ONG, como fe y alegría. La semana pasada estuvimos en Cusco, en Antahuaylí, también, trabajando con 700 niños, que hicimos con tres grupos, y tuvieron la oportunidad de alternar, en la serie de disciplinas. Las academias, como es en el que este caso, que vamos a hacerlas aquí, en Trapoto, es de una sola disciplina, en este caso, desde mi báscula, que está bajo mi responsabilidad, va a durar una semana, desde el día 2 de junio, hasta el sábado 6. Los niños se han sido seleccionados. Sí, son del Colegio Luisa del Carmen del Águila, el Colegio de Tupacamaro, y el Colegio Batón Pampa, ya se ha hecho la coordinación, con la UGEL correspondiente, un equipo de educación telefónica, y eso hubo días atrás, para hacer las coordinaciones, y vamos a tener, estos niños, creo que deben llevar a esta clínica, de por Dios, solamente ellos, nada más, de nada más, porque nosotros le vamos a dar, los polos, le vamos a dar unos gorritos, le vamos a dar, además, un refrigerio, al término de cada jornada, vamos a dar, vamos a hacer unos balones, al final de la chazura, y también unos diplomas, de recuerdo, y vamos trabajando en dos grupos, de 125, trabajar 250, es un poco difícil, y ahí viene el Coliseo, que creo que mencionar, que siempre, en vía convenio, el Instituto de Ramos de Deportes, nos ha facilitado la infraestructura, y aquí en Caraporto, como la infraestructura del Coliseo, la tienen en concesión, la municipalidad, han sido muy generosos, de cedernos, del Coliseo, para poder realizar la actividad, lo importante, es que en horas de la tarde, vamos a tener la capacitación, para profesores, entrenadores, árbitros, en fin, que quieran, asistir, de forma gratuita, igualmente, le vamos a dar, unos diplomas, que están avalados, por el Ministerio de Educación, normalmente, no hay ningún costo, sin algún costo, en absoluto, y luego, vamos a hacer, cerrando el círculo, con los padres de familia, una charla de los padres de familia, ¿por qué se hace eso? Porque, en realidad, no es una búsqueda, de talento, el tema, es una campaña, de valores, por así decirlo, porque es más allá, del aprendizaje, de la parte mecánica, del deporte, porque nosotros, los deportistas, que hemos estado, tanto tiempo, ya en la cancha, ya está 25 años, jugando por los clubes, sociales, la competencia, y 20 años, en selección nacional, en el retiro, al otro lado, el mostrador, le preguntamos, ¿dónde está mi trofeo? ¿dónde está mi diplomas? Entonces, ya está perdido, por ahí, pero hay algo, que sí sé dónde está, ¿y qué está? ¿y qué hizo el deporte conmigo? Eso lo tengo en la mente, lo tengo en el corazón, en el corazón, entonces, y eso es, me ha ayudado, a ser una persona, creo que yo, que ha contribuido mucho, en el desarrollo nacional, entonces, esa, esa filosofía, precisamente, es la que queremos, también, que era lo mismo, desde el comienzo, porque fue por valores, para el presidente, en el caso, de los hijos, se han funcionado, en el teléfono de la renta de edad, al término del mismo, en el trayecto, perdón, en el evento, va a haber capacitación, de instrucción, sobre la mesa de básquetbol, refugienes para los chicos, y luego, un conversatorio con los padres, ¿no? Así es, efectivamente, eso es ese reciclo, de esta, así es, pero, más que todo, para explicarles, que el mini básquetbol, tiene una filosofía, una filosofía muy linda, porque no, no propunda, necesariamente, que haya campeones, que suban al poder de campeones, ellos quieren que sean, la filosofía es, que haya campeones de la vida, y para eso, así como en el deporte, se necesitan fundamentos, para lograr la excelencia del deporte, en la vida, también se necesitan fundamentos, para triunfar, para ser un buen ciudadano, para ganar, el campeonato de la vida, que dura toda la vida, ¿no? Entonces, de eso se trata precisamente. Son 228 niños, de difícil, digamos, de alguna manera, pero, obviamente tenemos más niños, pero, ¿qué le decimos a los padres, que no van a poder asistir, porque no han sido focalizados, que a veces, muchas veces, ven al deporte, como es una perda de tiempo, una distraída, pero no, no lo ven como una herramienta pedagógica, para formar la bolsa. Sí, precisamente, lo que queremos es, y gracias a ustedes, también, que es en la dilución, queremos sensibilizar, a la sociedad, en general, para decirle, el deporte no es, el deporte como una disciplina, no es una pérdida de tiempo, así como un padre, como los padres, tienen la obligación de darle, educación, darle, cobijo, techo, y darle alimentación, y la otra patita de la mesa, es el deporte, porque el deporte es un complemento, que coadyuva la formación integral, de los niños, de eso se trata precisamente, de sensibilizar a la población, porque queremos que esas generaciones, estamos viendo, es decir, aliado, estamos viendo una serie de hechos antisociales, que cada vez son más jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando? Antes había, en mi época, había urbanidad y buenas consecuencias, en el colegio, había educación cívica, y luego institución pre-militar, que ya no existe nada de eso, ¿no? Y luego, servicio militar obligatorio, que para ti, en la época no existe, donde formaban a las personas, y un momento, en que querían borrar también, era la religión, el curso de religión, en el cual formaban personas, también, la parte de él, ¿no? Entonces, este, no es una consecuencia, yo picho en lo personal, que esa es una consecuencia, de lo que estamos, que estamos viviendo, viviendo, y viendo la televisión, de la realidad, pero, Ricardo, entonces, el lunes 2, se inician los eventos, en el Policío Cerrado, de Morales, son más de 238, los niños, en esta etapa, en una semana, de 10 a 12 años, Ricardo, gracias por haber estado ahí. Sí, solamente, perdóname, una acotación, que va a ser el día 2, el martes 2, hasta el sábado 6, que vamos a trabajar, dos horas cada grupo, no van a estar todos, este, el mismo tiempo, son dos grupos, de 125, que son 250 niños, y en un momento, van a trabajar cada uno, con un balón, así que yo los invito, para que puedan ver, cómo podemos trabajar, disciplinadamente, con 125 niños, a las 8 de la mañana, muy bien, por el cabo, muchas gracias a todos, 749, estamos con el director, con todo ese director, te escuchamos, ¿eh? ¿sabes? ¿sabes?